Voy a cantar con esmero, voy a cantar con gran pena Algo nuevo desde enero, lo que en el río grande suena Esta historia es verdadera, sucedió allá en la frontera Es cuestión de inmigración, de contrabando y traición Dos hermanos que se quieren, ya los van a separar Van a levantar pared, ya no se podrán mirar Que es el único remedio, de evitar la infiltración Que no haya más mojados, reclama la inmigración La muralla de Tortilla, ya la van a levantar La cortina de Tortilla, dos pueblos va a separar Pobres pueblos como sufren, siempre peleándose están Unos porque están adentro, y otros que quieren entrar Si eres rico eres bandido, si eres pobre estás herido Este mundo está perdido, lo queremos acabar En lugar de separarnos, nos debemos acercar Respetando las fronteras, sin ponernos a pelear El respeto al derecho ajeno, dijo el indio Zapoteca Virgen mía de Guadalupe, salva nuestro pueblo Azteca La muralla de Tortilla, ya la van a levantar La cortina de Tortilla, dos pueblos va a separar El respeto al derecho ajeno, dijo el indio Zapoteca Virgen mía de Guadalupe, salva nuestro pueblo Azteca